Y la experiencia de Aladín será genial, teniéndolo a él como líder y como guía, que es el número uno indiscutible en eso. Hoy concluye, hoy termina, y es un invitación que también les hago a ustedes, pero me van a encontrar los ojos, visto hermoso, te quiero decir que este pueblo, el soco, que es tu pueblo, ese malo feo, que es tu malo, este genio gordo, que es tu genio, y esta princesa adivina, que es tu princesa, te queremos decir un eterno gracias y regalarte, no sé, un aplauso. ¡Vamos, Pocho! ¡Vamos, Pocho! ¡Vamos, Pocho! ¡Como que siguió! ¡Vamos! 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 Una vez una cosa re cortito, re cortito, re cortito, re cortito. Para los que no saben, no solo que termina Aladín, para mí, sino que termino cinco de cuatro años en este teatro, con dos de Peter Pan y dos de Aladín. ¡Muy hermosos! Solo quiero agradecer, ya hablé con todo mi equipo y toda esta gente hermosa, y saben que los amo y que para mí fue lo más lindo que me pasó subirme al escenario con cada uno de ustedes, el orgullo que siento de trabajar con ustedes y con toda la gente que está atrás también, y arriba y por todos lados. Y en especial, quiero agradecerle a Ariel, a nuestro director, por confiar en mí siempre, y por regalarme estas experiencias hermosas. A toda la gente de Osono, a Pablo, a Nora, que son lo más, y todo el equipo de comunicación, que es gente hermosa y que fue increíble poder construir con ellos. Y sobre todo, a MP, a Mariano, Pagani y a Maga, por haber confiado en mí para ser la cara de Peter Pan en su momento, y tomar el riesgo enorme de venir a un gran Rex sin un producto televisivo ni nada, y estar hoy cerrando cuatro años de un éxito enorme con más de cien gran Rex hechos, es hermoso. Tienen el equipo más lindo, con Laura, Cami, Carly, Dani, Lu, y toda la gente de MP que amamos, y trabajar con ustedes en MP es como trabajar en el Four Seasons. Los amamos, gracias por todo, y no se pierdan la línea más de siguiente que termina. Gracias. 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 Gracias.